Sí, tenemos la fecha del Suki Bike, representando los Suki Juegos. Es una carrera de ciclismo que el año pasado tuvimos por primera vez en la ciudad y bueno, este año es la segunda edición. Ya estamos preparados con casi 150 ciclistas pre-inscriptos, así que bueno, muy contentos por lo que va a pasar el domingo por la mañana en la costanera. Bueno, ¿a qué hora va a ser esto? ¿Cuál va a ser la actividad? ¿Cuál va a ser el recorrido? Bueno, es una carrera de ciclismo, como te dije recién, vamos a estar inscribiendo desde las 9 hasta las 11 de la mañana en el predio del festival. Ahí los ciclistas van a firmar el deslinde, van a hacer la inscripción, se les va a entregar el número y vamos a preparar las distintas categorías que ya vienen compitiendo en el año en las distintas ciudades que conformamos los Suki Juegos y vamos a hacer un circuito nuevo que nos va a trasladar al otro lado del río y vamos a usar lo que fue en algún momento la vieja pista de mountain bike. Un poco para una nueva experiencia de los ciclistas y también un poco para no cortar tantas calles y que ellos estén cómodos en la seguridad cuando ellos transiten. O sea, todo con ciclismo, hablamos de bicicletas todoterreno. Exactamente, es un estilo rural bike la competencia, es una mezcla de rural con mountain va a ser, pero bueno, es un campeónato que va a terminar a fin de año, la final se va a correr en Villa Santa Rosa, que también es miembro de los Suki Juegos. Bueno, y esta es la fecha número 9 en realidad, la de Villa del Rosario y ya estamos casi todo listo para, bueno, esperar a los ciclistas de toda la provincia para competir. ¿Es un recorrido extenso? Son 53 kilómetros las vueltas que vamos a dar, es un recorrido que reglamentariamente respetamos en todas las ciudades. Las personas que han competido en los Suki Bikes ya vienen acostumbrados a los mismos kilómetros, el mismo sistema, el mismo cronómetro, así que estamos listos y preparados para recibir gente. Estos juegos Suki no se realizan en distintos puntos de la provincia, pero no solamente con ciclismo, aquí va a ser ciclismo, pero ¿qué otras disciplinas se hacen y si hay alguna participación en otro juego aquí en Villa del Rosario? Exactamente, bueno, los Suki Juegos están conformados por ciclismo, están conformados por maratón, tenemos básquet y ajedrez, son los juegos que representan los Suki Juegos. Villa del Rosario este año va a realizar el de ciclismo, que lo vamos a realizar este domingo, en noviembre nos toca la maratón y tenemos un equipo de básquet que hace mucho ya que compite en los Suki Juegos representando la ciudad, que es como un básquet senior que se juega, que ya han tenido la fecha los chicos que han jugado en el polio deportivo. Esos son los tres deportes, el año que viene queremos incorporar el ajedrez, así ya estamos con toda la grilla completa de deportes en realidad, con respecto a los Suki Juegos, esto tiene una premiación por campeonato y después se tiene como una premiación anual por ciudad en realidad. La palabra Suki viene por el río Suki en realidad, porque es uno de los juegos originarios para la zona de Río Primero, entonces nosotros somos de Río Segundo, pero nos hemos adherido a la región de Río Primero, el departamento de Río Primero, creo que somos la única, no, nosotros y Luque somos las dos ciudades que somos de un departamento que correspondemos, que jugamos en otro, así que por eso se llama Suki Juegos y bueno, este año es muy bueno integrar tres deportes, como dije recién, ciclismo, maratón y el básqueto. El año que viene vamos a tratar de integrar el ajedrez, así ya estamos completos. ¿Recordemos fecha y hora de este evento? Este domingo, 9 de la mañana inscripciones, 11 de la mañana largada, predio del festival, un circuito nuevo, un circuito intenso, según los ciclistas de nuestra ciudad, así que esperamos a todo el mundo que le gusta ver este tipo de carreras, llegarse al predio para ver lo que es la largada y bueno, todo el circuito nuevo.